Las aves playeras, también conocidas como aves limícolas, son un grupo diverso de aves que se caracterizan por su comportamiento migratorio, alimentación y reproducción. Son conocidas por realizar migraciones, que les lleva a recorrer grandes distancias desde sus lugares de reproducción en el norte hasta sus áreas de invernado en el sur, aunque no todas realizan grandes desplazamientos anuales en esa dirección. Algunas de las especies que anidan en la tundra ártica del extremo norte canadiense pasan el invierno en lugares tan al sur como Tierra del Fuego, lo que implica una travesía de hasta 16.000 kilómetros. Durante la migración, estas aves pueden viajar a alturas de hasta 3.600 metros. Las limícolas suelen alimentarse en las llanuras formadas por la marea, explorando el lodo con el pico y encontrando su alimento mediante el tacto. En zonas de reproducción secas de arena y tundra, buscan alimento principalmente mediante la vista, recogiendo objetos de la superficie, aprovechando al máximo los largos periodos de sol en esas latitudes altas durante la primavera y el verano. Se alimentan fundamentalmente de invertebrados, como gusanos, moluscos y crustáceos, que encuentran principalmente en playas de mar, costas lodosas, bajíos, orillas de cursos de agua, pantanos y lagunas. Migración Se dividen en tres tipos de migrantes, A, B y C. Los migrantes de tipo A son aquellos que se reproducen en el Ártico y migran a Sudamérica. Los migrantes de tipo B se reproducen en latitudes altas y migran a las regiones ecuatoriales. Los migrantes de tipo C se reproducen en el extremo sur del continente y migran a latitudes medias o subtropicales durante el invierno. Muchas especies de aves limícolas sudamericanas son migradoras A. En cambio, otras pocas son migradoras C. La mayoría de las especies migratorias alteran sus comportamientos normales mientras están migrando. Algunas aves diurnas vuelan de noche para evitar predadores, rapaces y otros peligros. No es raro que algunos pocos individuos no realicen la migración anual y permanezcan durante el invierno. Se piensa que las causas podrían ser un déficit en la alimentación, que no les permitiera acumular suficiente grasa para efectuar tan extenuante viaje. Durante la migración, las aves experimentan cambios significativos en su fisiología y comportamiento que están adaptados y motivados de manera diferente en primavera y otoño. Algunos de los cambios fisiológicos que ocurren en las aves playeras durante la migración incluyen cambios en el tamaño de los órganos y músculos. Un estudio sobre los playeras del género Numenius encontró que experimentan cambios rápidos en el tamaño de diferentes grupos de órganos y músculos funcionales durante el reabastecimiento. Estos cambios son probablemente adaptaciones a las altas demandas energéticas de la migración. Aumento de la tasa metabólica La tasa metabólica que las aves mantienen durante la migración es 10 a 15 veces mayor que en el estado de reposo, o aproximadamente el doble del oxígeno máximo. Esto es necesario para apoyar las altas demandas energéticas del vuelo. La transferencia y el transporte de oxígeno se mejoran en las aves migratorias en comparación con las que no migran. Esto se debe probablemente a adaptaciones en el sistema respiratorio y la sangre. Estos cambios permiten a las aves completar con éxito sus migraciones de larga distancia y llegar a sus áreas de reproducción e invernada. Reproducción Los migradores A anidan en la tundra ártica del extremo norte canadiense y en otras zonas de reproducción a lo largo de Norteamérica. El nido usualmente es una depresión en el suelo, entre los pastos cortos y los guijarros. Los huevos de las aves playeras suelen tener pequeñas manchas marrones y un color ocracio o verdoso, ideal para pasar desapercibidos en su entorno. La incubación la realizan ambos sexos y dura alrededor de 21 o 22 días. Las aves playeras cambian de plumaje una vez al año, generalmente después de la temporada reproductiva. En algunas especies, los machos y las hembras tienen diferencias en el tamaño y el color del plumaje. Aunque la gran mayoría de las especies no presentan dimorfismo sexual. Picos Los picos de las aves playeras presentan formas variadas. De hecho, cuanto más largo es el pico de un ave playera, más profundo puede llegar, como en la becasa de mar o el playero trinador. Los playeros del género Calidris suelen tener un pico más largo y estrecho. Lo que les permite extraer y recoger anfípodos de las aguas superficiales, como sondear el lodo expuesto en busca de gusanos. No solo la longitud del pico es lo que cuenta, sino también la forma. Los picos rectos confieren fuerza, lo que les permite a las aves playeras más grandes, como las becasas, sondear suelo firme. Los picos curvos brindan asistencia diferente y variada. Algunos también se benefician de una peculiaridad morfológica inesperada. Por ejemplo, el pico de un playero rojizo puede parecer rígido y duro, pero en realidad es un pico flexible, con una punta que se abre lo suficiente para capturar presas sin que el agua lodosa lo inunde. El pico curvado hacia abajo del playero trinador es una verdadera navaja suiza. La curvatura facilita el acceso a las madrigueras arqueadas de los cangrejos violinistas, pero también brindan una gran superficie de contacto con la presa y facilita así su captura. El ostrero pardo usa su pico grueso y aplanado para abrir moluscos bivalvos o martillarlos contra las rocas. El pico curvado hacia arriba de una boceta andina es otro pico de diseño único. Al mover el pico de un lado a otro bajo el agua, el ave filtra las presas a través de unas estructuras similares a pelos llamadas lamelas. El pico en forma de cincel del vuelvepiedras lo ayuda a buscar alimento debajo de las algas e incluso mover piedras de gran tamaño. Los picos cortos y rechonchos de los chorlos les ayudan a seleccionar, picotear y arrancar presas de la playa, el barro o las rocas. Algunas especies del género calidris y otras aves que sondean las costas pueden detectar gradientes de presión causados por presas enterradas en el lodo. El hueco de la punta del pico de las aves playeras contiene hoyos sensoriales repletos de sensibles terminaciones nerviosas, llamadas corpúsculos de Herbst. Estos corpúsculos permiten que el ave detecte sus presas en el agua turbia en algunos casos a una distancia de hasta 2 centímetros, que es casi la misma longitud que su pico. Para detectar presas diminutas, a menudo a mucha distancia, los chorros requieren una visión aguda, lo que explica sus ojos llamativamente grandes. Amenazas Las aves limícolas enfrentan diversas amenazas que pueden afectar su supervivencia y conservación. Algunas de las principales amenazas son El cambio climático, que puede afectar los patrones de migración y la disponibilidad de alimento para las aves playeras. Las actividades humanas, que pueden degradar los hábitats, como las playas y los humedales costeros. Las actividades recreativas, como el turismo desordenado, pueden perturbar a las aves y afectar su capacidad para alimentarse y descansar. La modificación de las costas y de los humedales puede degradar los hábitats de las aves playeras, afectando su capacidad para alimentarse y descansar. Especies Según la definición dada por algunos científicos, existen alrededor de 200 especies de aves migratorias neotropicales. La mayoría son aves cantoras, pero también incluyen a muchas aves playeras, algunas aves rapaces y algunos tipos de aves acuáticas. A continuación, algunas de las especies de aves playeras que habitan en Sudamérica. La mayoría son aves playeras que habitan en Sudamérica. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.